Bueno. Miralo ahí, tranquilo, tomando mate. Mirá lo que tengo acá. Grande, Carlitos. Mirá lo que tiene Mauro acá. Mirá. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días. Charlie Good. Charlie Good. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué? Este libro que escribió Sergio Vasconcelos, perdón, habla sobre el caballero que está ahí en este recuadro. Carlitos, gracias por estar en Punto Penal. ¿Por qué tenemos que comprar el libro? Vendémelo. Si te voy a vender, no voy a vender uno. No creo, no creo, dale. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, gracias por la oportunidad, la chance. Y bueno, es interesante, hay muchas cosas lindas que ustedes quieren saber, la gente, conocer un poco más también lo que fue mi carrera, mi vida. Como dije y vuelvo a repetir, yo nunca estuve de acuerdo con esto, pero bueno, se fue dando. Y bueno, me convencieron y bueno, hoy estarí, se hizo. Sergio vino a Artigas, tuvo tres, cuatro días, después vino otra vez. Le encantó venir, le encantó la vida que vivimos nosotros. Y también es un parte de lo que dice el libro también, hay muchas partes de acá, de mi pueblo, de Artigas, de cómo salí, de cómo me fui, de cómo vivo hoy, de lo que se extraña estando lejos y de lo que uno se aburre a veces estando mucho tiempo, pero no se va. Entonces, hay muchas cosas lindas, anécdotas, peleas, discusiones. Creo que es un libro fácil de leer y creo que te va a gustar. Muy bien. Carlos, la verdad que tu carrera está cargada por goles, esencialmente, y también tuviste una especie de montaña rusa también. Algún momento, la verdad, en el que explotaste, otros malos, te tocó vivir una lesión muy fea, te tocaron vivir expulsiones. ¿Hay alguna historia que vos cuentes acá, que hasta ahora no la contaste? ¿Hay algo que, a ver, algo que nos tiene que hacer leer el libro porque nos vamos a enterar de algo que hasta ahora no sabemos? No recuerdo, Martín, no recuerdo, pero seguramente sí. De verdad no recuerdo porque hablé tantas veces y muchas cosas que no recuerdo, pero sí hay anécdotas de mis discusiones, la vez que me fui de Peñarol, peleas con el entrenador, cosas que, como decís, ya saben, pero a veces ahí está todo bien clarito, ¿no? Carlos, estoy viendo fotos, así rápidamente, ojeándolo. Hay fotos de cuando eras chico, hay una foto acá con Martín Palermo en Boca, bueno, con tu amigo Mario Saralegui. Está también, me imagino, por lo menos la posición tuya, todo aquel capítulo, ¿no?, cuando te tuviste que ir de Peñarol, ¿no?, con el Cebolla, con Visera, toda aquella situación, contado de tu ángulo, desde tu visión. Exacto, ahí está todo, lo único que traté de respetar algunas cosas porque creo que no venía al caso y, bueno, creo que las personas se merecían ese respeto, pero después está todo, lo que ustedes saben, lo que yo sé, bueno, por ahí la gente no lo supo todo, sino por arriba, y, bueno, por suerte pasó todo rápido, pero ahí está todo contado, lo que pasó del tema de la rebeldía, Cebolla, Visera, yo, este, bueno, las discusiones, cuando yo también no jugaba en Peñarol, cuando me iba a ir, cuando le golpeé la puerta a un técnico, le dije que me pusiera, y, bueno, otras cosas más. ¿A quién fue? ¿Cómo? ¿A quién fue, Carlitos, eso? ¿A Diego, a Aguirre? ¿En qué año? No, cuando yo no jugaba y quería jugar y quería la oportunidad y, bueno, abrió la puerta cuando le golpeaste o no? ¿Abrió la puerta? ¿Cómo? ¿Sí abrió la puerta cuando le golpeaste? Sí, sí, abrió y, bueno, y me volvió a decir lo mismo que yo ya había escuchado y yo le dije, no, pero ya sé, yo ya escuché, yo quiero jugar. Y, bueno, el otro partido me puso contra Fénix y ahí no salí más. Bien. ¿Algún capítulo especial con Caruso Lombardi que también tuviste ahí? Sí, también. Ahí. Ese es uno de los entrenadores que tuve una discusión. Ahí está todo también. Después, anécdota de todos mis, algunos compañeros, algunos amigos, que son buenas, lindas y, bueno, no sé qué más te puedo decir. ¿Cómo vivo acá? ¿Cómo es salir de acá? ¿Cómo es volver acá? Uno se va de un pueblo chico a una ciudad que es Montevideo, que ya es bastante grande cuando uno se va de acá. Y lo que uno extraña, lo que uno vive, después del regreso, que a uno lo agarra más grande, a sus amigos también. Y, bueno, se vive de otra manera, diferente. Muy bien. Estamos viendo las imágenes de lo que fue la presentación. Esto sucedió hace unos pocos días nada más. Ahí veíamos también a, bueno, a quien escribió el libro, a Sergio Vasconcelos, que es quien lleva adelante este libro. Bueno, que te hizo invitar a mucha gente. Ahí estás en una foto con Nacho Ruglio. Quiero, ya que te tenemos, queremos hacerte hablar de diferentes momentos. Tus opiniones valen mucho y la gente les presta atención. Definime el momento de Peñarol. Vos ves a Peñarol todos los partidos. No sé si lo viste también ayer de noche. ¿Cómo lo ves al equipo? Dale, contame. Para mí lo veo medio apagado, medio sin chispas por el momento. Perdidos. A veces tenemos cinco o diez minutos bien y después como que nos perdemos, quedamos sin respuesta en todo sentido. Justo ayer estábamos mirando con un amigo y decíamos, no, a Villa Española no tenía cómo empatarnos. No había, porque era un equipo que no estaba jugando bien, se puso atrás y aguantó perder 1 a 0 para ellos. Para mí estaba bien lo que estaba viendo yo. Y bueno, pues, y no sé por qué me dio aquello que le dije, este equipo no va a empatar faltando un minuto. Y yo le decía, no, imposible. Y se dio de la manera que menos esperábamos. Y eso pasa a factura porque se viene un partido muy importante, ¿no? Y ya veías un equipo que de rato anda bien, de rato se cae. Por ahí nos falta ese jugador que, bueno, no está Torres, que es la manija nuestra, que es el que hace jugar el equipo, el que te cambia de ritmo. Bueno, ayer era solo canario arriba y a veces es complicado, ¿no? A veces nos pasa como en la selección que muchas veces dependíamos solo de Suárez y si Suárez no chocaba, no peleaba con todos, no hacíamos un gol y era clarísimo cuando Suárez no estuvo un par de partidos. Y creo que a Peñarol le pasa lo mismo. No está Torres y como que nos faltan muchísimas cosas, muchos jugadores. Y también el cambio de oncena, ¿no? A todos los partidos que te cambien, dos, tres jugadores por ahí, como que te cuesta también que el equipo vaya agarrando lo que pide el entrenador, lo que quiere, quizás por lesiones o enfermedades, uno nunca sabe también. A veces, Carlos, vos que lo experimentaste como jugador de Peñarol y de otros equipos grandes, el jugador a veces no sale convencido de que el rival es tan inferior, porque la verdad que Villa Española, Carlos, tiene enormes dificultades, ¿viste? Y salís pensando que lo vas a ganar y eso termina siendo tu propio problema. Lo subestimás mucho y sin querer, no, obviamente. Y es como dicen ustedes, yo Bolivia-Uruguay creía que Uruguay le ganaba 100-0. Y ayer también, porque no había un Villa Española con un equipo que hoy pueda, o sea, hacerle partido a Peñarol, pero bueno, lo empató, lo hizo, es una realidad. Por ahí lo subestimaron demasiado. Y bueno, no golpeó cuando tuvo que golpear. ¿Y el gol, cómo lo viste, el gol del final? Bueno, ahí vi las imágenes después de Dawson reclamándole a un compañero, pero me parece que, con todo respeto, él debe saber mucho más de esa posición que yo, lógicamente, pero me parece que ahí es un error de él, ¿no? De cálculo, de por ahí achicar antes de que saliera la pelota. Y después creo que se le vino encima cuando vio que la pelota pasaba. No sé si había viento o no ayer, pero me parece que ahí fue un error del arquero, más allá de que te digan, es cuando vos la tenés la pelota en la cabeza y te dicen, mía, si lo tenés que sacar, la vas a sacar, no lo podés dejar. Pero bueno, para mí fue un error del arquero. Y lo otro, como un referente de Peñarol, Carlos, a veces los rivales son tan inferiores que no le ganás, pero por ahí las excusas es el arbitraje, que hubo situaciones donde perjudicaron a Peñarol. ¿Es válido esto ante un rival tan inferior? ¿O lo primero que hay que mirar son los errores propios? Pero es lo que nunca vamos a mirar, nunca vamos a ser autocríticos con nosotros. Siempre tenemos que tener un tercero culpable. Y es así. Me parece que ayer salimos a jugar con un equipo ya ganándole 3 a 0 en el primer tiempo. Y le viniste a hacer gol en el segundo tiempo. Entonces, es complicado. Y más cuando viene un clásico de atrás, que lo tenés que preparar de la mejor manera. La mejor preparación es ganar el partido anterior, como lo hizo Nacional. No jugando bien, arrancó mal, pero no se encuentra con un golpe de plano y después cambia. Y eso, quieras o no, influye mucho. A ver, Ana Inés, ¿qué le quería decir a Carlitos? Carlitos, ¿cómo andás? Ana Inés, por acá. ¿Cómo andás, che? ¿Todo bien? ¿Sabían que grabé un comercial con Carlitos Bueno? Hizo la tarde. Se robó todas las miradas. ¿Cuánto hace eso? Y hace como dos años, ¿no? Sí, sí, sí. Los hice reír bastante. Carlitos, tengo para comentarte algo que nos está escribiendo mucha gente de Peñarol, muchos hinchas que te tienen allá arriba, que te aman, dice... Me escribe acá Fernando Cervetti, dice... Un ídolo, Carlitos Bueno. Lástima que eligió la vestimenta inapropiada para la nota, pero lo banco a muerte. Y me manda una foto de primer plano con el logo y los colores, Carlitos. Bueno, mala mía, mala mía. Fue un regalo, justo ayer. Justo ayer. Tenés razón, perdón, perdón. Ya me cambio. Igual, ¿usás esos colores entonces si te los regalan? ¿Qué tirás que ve? Che, vamos arriba. El corazón tiene otro color. Está bien. Muy bien. Lo último, Pablo. No, lo último porque Carlos quería... Esto lo quería mencionar. Con la compra del libro, Charlie Wood, apoyás a la Fundación Porzaleu, Fundación por la Salud... Porzaleu. ...del paciente con leucemia. Él informa que esto era algo que para vos, Carlos, era muy importante también difundirlo. Sí, sí, porque tuvimos algo muy personal, muy cercano. El hijo de mi amigo estuvo con leucemia hace muchos años atrás y hoy, gracias a Dios, está con nosotros y está súper bien. Y fueron... Esa gente lo ayudó muchísimo, lo apoyó muchísimo y, bueno, creo que hemos pasado un año horrible con él y, bueno, agradecer con ese gesto nos pareció hermoso. Yo lo viví, yo estuve con el chule, como le decimos nosotros. Y, bueno, hoy tenemos que agradecer a toda esa gente porque hoy lo tenemos con nosotros, un chico bárbaro, es el hijo de mi amigo Vicente, el que es parte de este proyecto. Y, bueno, un porcentaje en cada venta de cada libro es para Porzaleu y, bueno, estamos contentos de poder participar y ser parte de algo muy lindo que lo están haciendo ellos para salvar muchas vidas. Muy bien, muy bien, Carlito. Un abrazo de verdad, gracias por estar este domingo con nosotros, ¿eh? Mucho éxito con el libro. Bueno, gracias a todos, bueno, que tengan un buen domingo. Vamos arriba. Muchas gracias, Carlos. Gracias, ¿eh? Carlos, bueno, desde Artigas con nosotros.